La mochila Los libros en libros La carretera se convirtió en ilusión La naturaleza en corazón Los senderos en arterias Las estrellas en centinelas que custodian dudas eternas Los trenes en retos hacia ningún lugar Los amaneceres en fuego Los atardeceres en hogueras que se apagan Las noches en papeles en blanco El alcohol en bolígrafo La sonrisa se convirtió en bandera La gente en personas Las personas en historias Las distancias en oportunidades El silencio en la mejor de las conversaciones Las verdades absolutas en debates Las utopías se convirtieron en sueños Y los sueños en planes El amor se convirtió en un idioma Y el sexo en su traductor universal El tiempo se convirtió en arena El presente en un futuro pretérito Emprendí el viaje para conocer mundo Y antes de darme cuenta Yo me había convertido en el viaje Yo me había convertido en un viaje